¿Cuántos años tenía? Era muy pequeñita. Por eso no soportó el accidente. Tenía... Tenía menos de un año. Necesito ver una foto. No te vas a dañar, mi amor. ¡Muéstrame una foto! Por favor. No tengo mucha, pero... te voy a traer una. Deberías reconocerla, ¿no? No sé, ¿ves? Me parece una absoluta desconocida. Mi amor... Tu mente está muy desordenada, mi vida, ¿sí? Sí. Eso debe ser. No sé... No se me murió. ¡Gracias!